Salsa con Rocky Fonky Salsa con Rocky Fonky Rock and Roll Salsa con Rocky Fonky Salsa Fonky Salsa con Rocky Fonky Rock and Roll Anoche mismo yo soñé Y en una fiesta en un bochinche me encontré A Feliciano de Peepo Wey jugando dominó con jeans I feel good Estaba son cremitas por ahí la banda más sabrosa de todo Madrid Con todas las nenas corriendo su tabara Dividi Salsa con Rocky Fonky Salsa Fonky Salsa con Rocky Fonky Rock and Roll Salsa con Rocky Fonky Salsa Fonky Salsa Fonky Salsa con Rocky Fonky Rock and Roll Rock and Roll Cheo, dile a Maelo Cheo, dile a Maelo Que con el Soundy James Tu metes los soneos Y se pone bien funky Se me esclato Ponemos en la misma olla Salsa Fonky Rock and Roll You know Montamos Blue Montamos blues con mi tumbao Piano que toquemos un tuno bajo bien funky Ya tú lo ves Con este swing son cremita Redienta los tablaos Joder Salsa con Rocky Fonky Dat, dat, Fonky Salsa con Rocky Fonky Rock and Roll Salsa con Rocky Fonky Dagram Salsa, Fonky Salsa con Rocky Fonky R Gram and Roll Mira quien Correcto Quas te Cocinando vallito con clave guaguanco Yo traigo un poquito de top, salsa, funk y rock and roll Suéltate papá Cocinando vallito con clave guaguanco Yo traigo un poquito de top, salsa, funk y rock and roll Oye y te digo que con esta banda yo voy pa' encima Con mi rumba, guaracha y mi guaguanco Te pongo a bailar de España hasta la China Cocinando vallito con clave guaguanco Yo traigo un poquito de top, salsa, funk y rock and roll Con este swing vengo arrollando pa' mover al bailador Y no te quedes sentado ¡Camina! Y lánzate al descontrol Salsa, funk y rock and roll ¡Ey, ey! Con su hip hop Salsa, funk y rock and roll Salsa, funk y rock and roll Salsa, funk y rock and roll Con su hip hop Con su hip hop Salsa, funk y rock and roll Give it away, give it away, give it away Salsa, funk y rock and roll ¡Me voy! Salsa, funk y rock and roll Salsa con Rocky Fonky Salsa con Rocky Fonky Salsa con Rocky Fonky